Bueno, parece que he enfocado y me he puesto la gorra de actitud porque me parece lo que me va a hacer falta. Faltan dos días para el Toroman, el Ultraman conocido como el más duro del mundo, porque a las disciplinas se le añade no solo bici de carretera, sino también el mountain bike. Y el viernes llegó el momento o la hora de la verdad. Así que va a haber que meterle mucha actitud, muchas patas, mucho corazón y un par de huevos o varios, según el participante. Y nos vamos a recoger las bicis, que las estamos maqueando un poco para que vaya bien. Venga, os dejo unas imágenes de cómo es el Toroman, el Ultraman en Sevilla y nos vamos a por las bicis. ¡Ay, madre mía! ¿Quién me mandará a meterme en estos fregados? ¡Suscríbete al canal! Oye, ya estamos en Riders y aquí hay cada flipado como el San Juan. No hay solución, imagínate yo aquí, para que no pierda nada, me dejo el casco puesto, por si acaso. Por si las moscas, que nunca se sabe. Tú, me alegro de verte aquí, encantado. Y qué ilusión hace de repente ver aquí actitud y... Venga, vamos para allá. Que me hará falta en el Ultraman, ¿eh? Sí, seguro, te sobra. Mucha patia, jefe. Venga. Y ahora sí que ya, aquí tenemos las bicis que nos vamos a llevar para el Toroman. Y como veis, son las mismas bicis que hemos utilizado durante toda la temporada. Primero, punto número uno. Bici de montaña. Esta es la que hemos llevado a la Cape Peak. La que nos hemos llevado a la Titan Desert. La que nos hemos llevado a Mongolia. Y esta es la bici con la que no hemos competido, pero con la que hemos entrenado todo el año también. Ahora, aquí, la super clave va a ser no pinchar, como siempre. Si no pincho, mérito del San Juan. Si pincho, culpa del Sargi. Sargi, hostia, yo ya estoy metiéndote presión como siempre, ¿eh? Ahí, a última hora, para dejar las bicis listas. Claro, perfecto. Ahora ya le queda la última revisión, porque todo lo otro ya lo hemos hecho. Y vamos a hacer especial énfasis en las cubiertas. ¿Qué hemos elegido? Bueno, a ver, para cubiertas hemos elegido la marca Pirelli, porque es una marca que amplía bastante toda la gama en tubeless. Y, sobre todo, las hemos escogido tubeless. Con todas las ventajas del tubeless que ya conocéis. Para el tema de los pinchazos, por si pinchas para que salga el líquido y tapones. El tema de ir con una presión un poquito más baja. Y poder tener un poquito más de agarre. O sea, que todas las características del tubeless las vamos a tener tanto en la bici de montaña como en la de carretera. Estas son las que ya llevé a Mongolia. Tuvimos muy buena experiencia. Entonces, metemos las mismas otra vez. Para eso, ya las tenemos tocadas. Espero también que estén nuevecitas y que no tengan nada. En el caso de montaña, hemos elegido un neumático con el taco un poquito más separado y un poquito más alto para el tema del agarre. Y detrás, una cubierta con el taco más bajito y más junto para el tema de que sea un poco más rodable. Para que no ofrezca tanta resistencia y te sea más fácil pedalear. Y en carretera, igual hemos mantenido la marca Pirelli y hemos escogido, igual que en montaña, el tubeless. La gran ventaja que nos da esta cubierta es que lateralmente es bastante flexible, se va a agarrar bastante. Y la banda de rodadura, como podéis ver, es bastante rígida. Entonces, todo el tema de pinchazos en la banda de rodadura no hace magia, pero sí que nos va a ayudar. Y podemos encontrar que es bastante versátil en el peso y en la resistencia, durabilidad o fiabilidad, como lo queréis llamar. Aquí hay mucha gente que me dice, hombre, Javi, pero seguro que hay algunas que pesan menos, que son más finas, pero pinchan más. Entonces, ojo, como yo soy un poco gaffe, vamos a premiar eso. Sí, sí. Yo, por ejemplo, prefiero una cubierta que pese un poquito más, pero la fiabilidad que te da, y más en una prueba a la que vas, vale la pena ir fiable y tener la cabeza en la prueba, no en a ver si pincho, a ver si rajo. Que todo puede pasar, pero si lo podemos evitar, mejor. 125 kilómetros de mountain bike con 2.000 de desnivel, 288 kilómetros más 12 neutralizados con casi 5.000 de desnivel. Así que, ¡vamos allá! ¡Haz la caña! Bueno, locos, y así nos ha hecho de noche, enseñadas las bicis, que tampoco hemos explicado más al detalle, porque son las mismas que hemos llevado toda la temporada, toca enseñar todo el resto del material, empezando por el de la natación. Me hace mucha ilusión llevarme estas gafas, porque me las regaló Pepe de Sailfish. Pepe, te quiero mucho, cuando fui a nadar el primer Ironman, así que aquí la seguimos conservando. Os enseño ahora todo el material que nos llevamos, pero sobre todo, sabéis que en los 10 kilómetros que van a tocar nadar, es la vez que voy más, entre comillas, confiado o menos cagao, porque a pesar de saber que lo voy a pasar mal en las 4 horas que esté en el agua, es sin duda, de los 4 Ultramans, el que he nadao muchos más kilómetros, va a llegar ahí y no liarla. ¡Vamos pa' allá! Y aquí de fondo ya tenemos toda la locura que nos vamos a llevar y además separada por días. Parte de natación, neopreno, dos gorros, dos gafas para si hace o mejor o peor tiempo, aquí toda la parte de la bici del día 1, como veis la hemos separado por día 1, 125 de mountain bike, día 2, 288 más 12 neutralizados de carretera. Le hemos puesto doble de gafas, le hemos puesto doble de guantes, también le hemos puesto doble de traje, porque aunque vamos a llevar el mismo por si pasa cualquier cosa, y aquí tenemos la parte del correr y la parte de la nutrición y suplementación. Como veía se nos ha hecho de día, pero es que preparar toda esta maleta, yo ayer por la noche ya no podía, así que me fui a la cama. Primero de todo, hay tanta cosa por explicar, que solo explicaremos algunos detalles de cada cosa, que si no nos estaremos aquí 3 horas. Y lo que me hace más ilusión deciros, todos los que nos habéis pedido, oye, si había terminado la gorra de gas a fondo, si había terminado la camiseta de menos cabeza, más corazón, si había terminado el mallón de actitud y los calcetines de gas a fondo, pues mira que ya lo volvéis a tener en la web, y además con un 20% de descuento, hasta fin de existencias, link aquí abajo. Cosas a comentar de la natación, si es una natación donde en principio es un lago, con lo cual agua tranquila, estas gafas, que son pequeñitas y más aerodinámicas, si está la cosa más movida ya y tal, estas, pero yo creo que apostaremos por estas. Parte de la bici, nos llevamos luz de adelante y luz de atrás, esto es porque cada etapa empieza a las 7 y algo de la mañana, y puede llegar a acabar a las 8 de la tarde, hay 12 horas por etapa, así que es probable que necesitemos luz. Vamos tubelizados, pero como sabéis que soy un pedazo de gafe, no va a faltar por recambios, repuestos, cámaras, bombas para hinchar y todo lo que haga falta. Parte del correr, importantísimo, mismos calcetines de siempre son los que entrené para Ultrasierra Nevada, y logré acabar después de 20 horas con los pies intactos y sin neagas, tenéis el doco aquí abajo, y lo más curioso de todo es que llevamos dos zapatillas, unas para correr en asfalto y unas para correr en trail. Vamos a decidir ahí cómo lo hacemos, fijaos que nos llevamos los palos, esto es porque al ser este Ultraman un Ultraman de montaña, quiere decir que hay 2000 metros de desnivel en la parte de correr, en los 84 kilómetros, así que según me han chivado, hay como 5 o 6 kilómetros, donde hay que ir palo, 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 andando, 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 como si fuera un Ultratrail, y luego ya es más horrible. Entonces, vamos a ver también por los dolores que tenía en el dedo del pie, etc., si utilizamos las Ultrabus más amortiguadas o las T-Rex más para correr en montaña. Esto lo vamos a decidir ahí. Como siempre, suntazo, edición jabalí, que es el de la buena suerte, y sobre todo porque el Sonto 9 es el que nos dura más horas, y en un Ultraman donde podemos estar 12 horas, 12 horas, 12 horas, quizás sin poder cargar, importante que la batería dure mucho. Y de la nutrición, rápidamente, tres cosas a destacar. Punto número uno, vamos a estar con mucho, mucho, mucho calor, así que va a ser muy importante ir tomando constantemente sales, ya sean por pastillas de sal o ya sean por los sobres que vamos disolviendo en la bebida y nos lo vamos tomando como isotónico. Por un lado, en la bici, que es donde normalmente no tengo problemas para beber, sobrecito, cada uno dentro de un bidón. Mientras que, en cambio, en la parte del nadar y en la parte del correr, que normalmente comer y beber me cuesta más, pastillas de sal directas. Eso sí, fijaos que estas son con cafeína. ¿Por qué? En la natación del día uno, yo normalmente me mareo bastante en el agua, me voy a tomar una biodramina antes de salir, con lo cual, cada horita que me voy a ir tomando una pastilla de sal, mejor que tenga cafeína, porque si no con la biodramina me duermo. Inventos, inventos de bombero. Y por último, sabéis que yo con el tema geles soy un poco complicado, esta vez en entrenos lo que hemos ido probando son estas gominolas, que entran muy bien, que tienen un sabor muy bueno, que las puedes masticar, que bajan mejor para el estómago y donde tenemos unas que no tienen cafeína y unas que sí que tienen cafeína. Y ya está, chavales, esto empieza el viernes, espero que pronto podamos colgar aquí la medalla y aquí tenéis todo el equipo de cámara, drones, que nos llevamos, galotes. Like en al videaken, comentario de ánimo y esperemos conseguirlo, que si no me vais a fusilar. Yee-hah-hah-hah-hah-hah-hah-hah.